La provincia de Granma tiene en estos momentos poco más de 220 pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica en grado 5 que reciben hemodiálisis y otros 100 cuya afección ha avanzado y ya tienen predisposición a un futuro tratamiento dialítico. Para la atención a estos pacientes existían máquinas muy antiguas, muchas de las cuales ya habían perdido total vitalidad. Tras la entrada a la provincia de riñones artificiales donados por una institución francesa, ahora existen mejores condiciones en las salas de hemodiálisis de los hospitales Carlos Manuel de Céspedes y Celia Sánchez Manduley. Recibimos una donación de 44 riñones artificiales nuevos gracias a un proyecto para el desarrollo de Francia que nos permite estar en condiciones de realizar aproximadamente tres turnos de hemodiálisis en cada unidad de diálisis, brindar mejor tratamiento en cuanto a seguridad, tecnología, aditamentos a cada uno de nuestros pacientes lo cual se va a retribuir en mejoras para la calidad de vida del paciente, mejoras para la familia y por supuesto mejor también para el personal médico y de enfermería, personal de salud. A Granma también llegarán dos máquinas de hemodiálisis con sistemas móviles para los servicios de terapia intensiva en las dos instituciones hospitalarias, un aporte de gran valía teniendo en cuenta que nuestro territorio es uno de los de mayor incidencia en el país de este padecimiento crónico. Pero es este un programa de revitalización que beneficia a todas las provincias, así lo confirmó el presidente de la Sociedad Cubana de Nefrología en visita ahora al territorio granmense. Nueve nuevos servicios. Uno en la zona de la costa de Usted, en Niquero, en Camagüey vamos a hacer dos grandes servicios, un gran servicio en la cabecera provincial y otro en Guaymalo. Vamos a hacer un gran servicio en Cienfuegos, otro servicio más porque ya ellos cuentan con un servicio ahí y vamos a hacer servicio en Pinar del Río dos, otro en la provincia de Artemisia y otro en la provincia de Mayabek. Y fíjense que ninguno es en la capital de todos los cubanos. Todo es donde se necesita por la movilidad. El también coordinador nacional del programa de enfermedad renal aseguró que este gesto de solidaridad con Cuba incluye también el donativo de 3 millones de euros para seguir beneficiando a este importante programa de la salud en nuestra isla. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.